El código 2290 La rinconada, avanza el número 1 Lorenzo Carr La distancia 1300 metros Todo listo para la partida Allá van los participantes, salta con fuerza El ejemplar León King y toma la punta por la parte interior Viene Gran Camilo, también se está aproximando por el centro de la cancha El ejemplar Álvaro Velo y señor Blanqués a pelear por el primer lugar También se viene metiendo en la pelea el número 9, el Gato Jinx Que de una vez va a pasar al primer puesto Cuando han recorrido los primeros 300 metros El Gato Jinx por la parte exterior, por el centro, señor Blanqués Por dentro domina, ahora Gran Camilo pone pescueso de ventaja En el cuarto lugar quedó León King, avanza para el quinto Reisane En el sexto puesto trata de progresar por la parte exterior Soberbio y también Messi María Después Quiquiño en el penúltimo Lorenzo Carr Y en el último lugar está corriendo el número 5, señor Blanqués Abrieron en 23 segundos, un quinto El Gato Jinx está dominando León King se lanza contra el puntero Soberbio corre mucho por la parte exterior Y por dentro insiste Álvaro Velo Cuando entran al derecho El Gato Jinx pone uno y medio Ataca León King y también el ejemplar El número 3 Reisane contra el puntero Sigue dominando la competencia el Gato Jinx Reisane y Soberbio por la parte exterior Y vuelve el ejemplar Gran Camilo por dentro Para el segundo puesto Adelante el Gato Jinx Con emiso del Jaramillo Insiste Gran Camilo por dentro Pero dominó el Gato Jinx Número 9 Segundo Gran Camilo Tercero León King Cuarto Reisane Quinto Álvaro Velo Después Soberbio Señor Blanqués Messi Manía Penúltimo Quiquiño Y Lorenzo Cara Más de 28 largos En el último puesto Un lugar Renzo Tiene que ser Lo Vicente Gracias.